Hay facilitadores que son facilitadores y nadie les ha dado ese cargo, se han hecho facilitadores solos, porque la autoridad se gana, no se impone. El verdadero maestro es el Cristo, pero el Cristo no te habla. Con el Cristo puedes decretar salud, claro que sí, y te vas a sanar. Tú puedes hacer la afirmación consciente, no de la lengua para afuera. Yo soy salud, mi Cristo es salud, y te puedes sanar. Te puede estar faltando la lana y decir yo soy el Cristo, dándome toda la lana que necesito. Igualmente con el amor, con la sabiduría, con la bondad, con la armonía. El Cristo puede. Pero lo que no ha hecho el Cristo con nadie, ni lo va a hacer con ustedes, es sentarse contigo a explicarte las iniciaciones, a explicarte los planos, a explicarte las leyes cósmicas. No lo ha hecho con nadie. Para eso están los facilitadores. Que aquí en Occidente, que aquí en la metafísica, les decimos facilitadores. Pero que saben más que cualquier gurú de la India. Y se los está explicando alguien que sabe de eso. A esos que llaman maestros y gurús, no saben tanto, ni tienen tanta seriedad en la enseñanza, como algunos de los facilitadores que hay aquí en Occidente. Y que por que no tengan orgullo, no se les dice maestros. Gracias.